¿Están burlándose de mi mami? ¡Están burlándose de mi mami! ¡Nadie se burla de mi mami! Hermanito, mis oídos están zumbando. ¿Alguien se burla de nuestra mami? Sí, ellos, hermano. Oh, no, hermano. ¡Lo sé, hermano! Muy bien, voy para allá. Y ustedes, niñas, desearán jamás haber nacido. ¡Bajen del auto! Ahora verán, nadie se burla de mi mami. ¡Nadie! ¿Cuál de estas niñas estaba burlándose de mi mami? ¿Fuiste tú enano o tú, rábano? ¡Así que fueron los dos! Creo que hirieron los sentimientos de mami, hermano. ¿Hirieron los sentimientos de mami? Díganle un cumplido. Díganle que es hermosa. ¡Díganselo! Ay, usted es hermosa, mami de musculoso. Ahora besa la foto y di que lo lamentas. Lo siento. Lo siento. Enciende la parrilla, hermano. Toman esta foto de mamá o lo lamentarán. Por favor, no nos hagan comer esa foto. ¡Cómanla! Deberían ver la cara que pusieron. ¡Cayeron los dos! ¿Qué? ¡Todo esto no era más que una broma y los dos cayeron en ella! Y esa ni siquiera es una foto de mi mami. Es una foto de mi trasero. Solo lo apreté para que pareciera un rostro de mujer. ¡Pero qué asco! ¡Siguen con hambre porque tengo muchas fotos! ¡Así es! ¡Me gusta la fotografía!